Hola amigos del canal, hoy estamos en el Aconcagua Y estamos yendo a pescar a la cascada del surubido orado Así que acompáñennos en este video Estoy sobreviviendo al desnudo, al desnudo con ropa Ah no, mirá que encontré acá Terrible Hijo de puta Y nos vamos como lechón pa'l pueblo diría Diría a mi visto abuelo que ya no está más entre nosotros en este maldito mundo Y nos dirigimos hacia allá Bajamos por este hermosa pendiente A más o menos 4 millones de metros de descendencia De descendencia paternal Una escultura al duende pescador Espectacular Lindísima Tan linda que hay que tocar la trucha para tener éxito en la pesca Llegamos, amigos Espectacular 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 Se voló No hay amante Se voló No hay amante No hay amante No hay amante No hay amante Se voló Gracias. 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 Por allá podemos observar al abominable hombre del bosque. Un cuisito. Mirá que mansito, mirá si tuviera el fox. Y seguro le derro porque está tan cerca y tan mansito, allá trae otro. Son medio rudos, son re chiquitos. Ahí se va. Lo primero que voy a hacer, voy a poner este de superficie, un popper, y voy a buscar ahí abajo de la piedra para ver si se pica alguna tarrochita. Mirá que trabaje acá. La super mini caña. Así que vamos a armar esto. Se dijeron que tire acá entre los pastos abajo, a lo mejor alguna va a andar, pero está arreglara la buena, para mí no va a picar ninguna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video